Sean bienvenidos muchachos, vamos a ver lo que es la séptima clase de Bibliología. La unidad que vamos a abarcar va a ser la evolución de los signos y las zonas del Ips. Entonces tenemos que este signo va a ser diferenciado los más entre agudo y degenerativo. Los signos que tengan el signo de más, la redundancia, estos van a ser, por lo general, los signos sobreelevados, por lo general van a ser blancos y claros, como en la corona linfática, van a ser más claros que el resto de la corona, en el caso de la corona de la NIO, de la corona hematógena. Y estos, conforme vayan avanzando, se van a ir agudizando y se van a ir cambiando de color. Es decir, ya no van a ser de un color más blanco, sino que van a pasar de un subagudo, autónico, a un degenerativo. Cuando hay degenerativo, se mira un color más oscuro y tiende al color negro. En el caso de iris, el hematógeno, pues están mal diferenciando. ¿Por qué? Porque ya hay un iris, pues la melanina está más pronunciada, entonces se mira más oscuro. Y los signos de hueco, que son signos de menos, como por ejemplo las lagunas, las fritas, los asplosamientos iridales, etc. Entonces tenemos este estado agudo, son, por lo general, de color más claro, son brillantes, son limpios. Pero, esto, recordemos que el iris se encuentra inflamado o está hinchado porque hay una hiperfunción según en la zona donde esté este signo, ¿verdad? El subagudo es un indicio de iluminicidad. El estado crónico, en este ya se pueden apreciar ciertas descoloraciones o coloraciones más oscuras, que es lo que nos va a indicar manchas tóxicas, es decir, de que en el estado crónico el paquete ya se comienza a tener una afectación más orgánica de lo que hay. En ocasiones se pueden ver manchas claras en el caso de que el paciente haga el último intento de intentar curarse, en este caso el mismo cuerpo, y por último el estado degenerativo, que es lo que son más profundo y más oscuro. Y también pueden haber signos claros en el que el cuerpo humano, en este caso, está intentando desintoxicarse o curarse del malestar que tenga. Y en este estado degenerativo ya hay una destrucción tisular, es decir, ya comenzó a destruir una de las últimas capas del iris. Entonces, aquí tenemos un imágenes donde nosotros podemos ver esta capita que está más superficial, tiene una coloración como blanca alrededor de él, entonces podemos decirle que está en el proceso de curación. También esta parte de acá, esta laguna, este punto de acá, tiene otro signo en blanco. Un signo subagudo, se podría decir que puede ser este, en el cual se va oscureciendo. Este podría ser un crónico, y este de acá que se mira más oscuro, al igual que este, se podría decir de que puede ser, no es certero, proceso degenerativo, ¿verdad? Porque es lo mismo mirarlo en imágenes que mirarlo en personas, ¿verdad? Normalmente. Ahora, en este otro tenemos un estado crónico. ¿Por qué un estado crónico? Porque podemos ver cómo están estas manchas del iris. ¿Cómo vamos a diferenciarlas si es un estado, si son manchas normales del iris o un estado tóxico? Simple y sencillamente, esta capa se mira que está sobrepuesta sobre el color del iris normal, es decir, no es parte de él, no tiene aflojamientos ni nada parecido que nos indiquen que sea parte de él. Además de que se encuentra también dispersa en este lado y en este lado. Entonces, podemos decir que quizás sea una mancha por azufre o algún medicamento que esté tomando. Además, si observamos la esclerótica, se puede ver que los vasos linfáticos se encuentran, están piratados bastante ahora. Tenemos que la zona cirial y la corona. Para que quedemos claros, tenemos que esta es la zona pupilar, ¿verdad? Esa donde está la cosita, la corona que tiene. La BNA, la barrera autónoma, ¿verdad? El nervioso autónoma o la corona nerviosa autónoma, no es nada más y nada menos que esta corona que ustedes miran que se está formando acá alrededor del iris. Y la zona ciliar es de la que va de la corona a la periferia, es decir, todo el resto del iris que se encarga de la periferia. Entonces, zona pupilar, la zona de la corona y la zona ciliar. Entonces, tenemos que esto va a estar, lo que se va a observar, se va a explorar la anchura, el crecimiento, lo que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces, tenemos que hay una dilatación y contracción. Cuando hay una dilatación de la corona, es decir, la BNA, la barrera nervioso autónoma o la corona nervioso autónoma, es cuando se encuentra dilatada y como se encuentra muy relacionada con lo que es el sistema digestivo, entonces la zona digestiva es la que se va a ver afectada. Cuando hay una contracción, se dice que igual, hay un estrechamiento de la zona digestiva. Este puede estar causando por un proceso de arriesgo, estreñimiento, un proceso de digestión lenta, un proceso quizás de diverticulitis, un proceso a nivel de los intestinos o también a nivel del estómago. Ahora, entonces aquí podemos ver cómo en este lado se encuentra contraída lo que es la corona, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos decir que la BNA o la CNA tiene un problema de estrechamiento de lo que es la corona. Entonces, este paciente puede que tenga problemas a nivel intestinal, específicamente el intestino grueso. Y también en este podemos ver que está más dilatada lo que en esta parte de la corona, no se encuentra muy bien, se grita. Entonces, ahí es cuanto provoca la parte de la dilatación que igual, es decir, en este caso si decimos que el paciente tiene un posible procedimiento, en esta podemos decir que el paciente quizás no lo tenga, pero puede ser de que este paciente tenga problemas de digestión lenta. Ahora, en el grado de la circularidad tenemos de que esto tiene la forma de indentación, es decir, que me pareciera esta forma que ellos tienen como raios, como margarita, esto es la indentación que ellos tienen. Hay una interna y hay una interna. Entonces, la interna, cuando comienzan a haber estrechamiento hacia la corona, se comienza a acercar a lo que es la zona pupilar de esta de acá, lo que va a provocar es un aumento de tonos parasimpáticos, es decir, de que los movimientos peristáticos que éstas tengan en el caso del intestino se miden afectados. Pueden entonces indicar estados de contracción, de espacios, de estrechamiento en lo que es la zona de esta, cuando está muy contraída, como por ejemplo, este lado de acá está más contraído que esta, entonces hay una indentación interna. Entonces, este lado del polo se encuentra afectado. Y cuando es la indicación externa, se podría decir que esta, que es la que tiene más, que se comienza a dilatar hacia la zona ciliar, nos indicará que hay un aumento de tonos vegetativos, es decir, que corresponde a lo que es la zona igual intestinal. ¿Por qué? Porque la BNA o la CNA, que es la banda o la corona en el riesgo autónomo, está íntimamente relacionada con el sistema digestivo, cuidado, lo olvidamos. Tenemos el grado de sobreelevación. En el grado de sobreelevación tenemos que cuando la corona se mira borrada, o una parte se mira borrada y otra parte no se mira. En este caso es una imagen, quizás no la puedan apreciar, pero acá no se echa a ver, no se echa a ver lo que es la corona. En cambio, en esta parte de acá, sí. Entonces, tenemos que está borrada total o parcialmente. Esto significa de que las reacciones corporales no están a 100%, es decir, de que el paciente se puede encontrar en un estado del que el sistema inmunológico esté bajo. Cuando la corona está elevada, está hipertrófita en su totalidad, ahí tenemos de que la defensa puede estar pasando por un proceso toxicológico o un proceso autoimunitario. Es lo que corresponde, ¿verdad?, a lo que es la zona estomacal. Y las disponillas parciales, es decir, de que sea un lado se mira borrado y al otro lado se mira una elevación. Esto quiere decir que tenemos una gran inestabilidad nerviosa, porque recordemos que como estamos hablando de autónomos, nadie le dice que es lo que tiene que decir, lo hacen. Entonces, significa de que estas actividades normalmente que él hace, no la está haciendo bastante bien. Es decir, ahí el defensa está disminuido, se está comenzando a conectar, o hay una gran inestabilidad entre subidas y bajadas de este sistema. Entonces, en lo que es la zona de secreción, esta zona de secreción es la que podemos ver el valoración del estado de toxemia de lo que es el corporal. Entonces, cuando miramos, esta se da más que toda en la zona ciliar, ¿verdad?, pero comienza muchas veces de la zona ciliar y se extiende a la zona ciliar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si nosotros miramos que no es por parte del lini, ¿verdad?, que son manchas que han comenzado a aparecer, esto es lo que va a indicar la zona de secreción glandular, dependiendo de dónde esté. Y es que desde la zona 3 hasta la zona 6, estamos hablando de zona glandular, entonces puede haber una hipersecreción o una hiposecreción dependiendo de la glándula que esté afectada, ya sea la tiroides, los ovarios, los testículos, las glándulas suprarrenales, glipófisis, etc. Entonces, esto nos va a indicar los signos de toxicidad. Y dependiendo del grado de profundidad que estos tengan, entonces nos van a indicar el desequilibrio metabólico o lesionario. Es decir, estas manchas que tenemos acá son más profundas de las manchas que tenemos acá. Entonces, se encuentra más afectado este lado, que nos deja el ojo, que el cuadrante superior externo, al cuadrante inferior interno. Entonces, tenemos la, por último, una de las últimas, la zona linfática o de circulación periférica. Esta es la zona o el anillo número 6. Está en mucha correlación con lo que es el anillo número 7, que es de circulación. Se le dice zona linfática o circulación periférica, porque justamente aquí es donde está el famoso rosario linfático, que cuando este se forma, son esos pequeños copos de color amarillento o amarillo. Tenemos aquí uno, dos, tres, ¿verdad? Después se detiene y comienza a ver acá. Aquí se detiene. Aquí tenemos otro. Aquí otro. Entonces, cuando queramos este tipo de signos, en los que es de un ojo, en los ojos, se logra apreciar a un mayor en los ojos claros, ¿verdad? Lo que vamos a decir es que el paciente está causando que hubo un proceso inmunológico bastante grave. No bastante grave, sino de que está intentando luchar contra este microorganismo, virus o agitepatógeno externo y de que por ende los hombres se pueden encontrar inflamados, ¿verdad? Ahora, dependiendo de la cantidad de copos que nosotros miremos, va a depender el grado de la enfermedad y del grado de mi cuerpo está intentando luchar contra esa enfermedad. Si son más seguidos, significa que el sistema inmunológico está cada vez siendo más afectado, más afectado, más afectado. Y ahora, en el caso de la zona de la piel y la mucosa, es el último alquiler número 7, que justamente no se escribe ni me hace un cuadrito rojo, que es una laguna. Nos vamos a fijar en la periferia. Es decir, esto es la zona de piel o la parte de la mucosa. Mientras más oscuro, miremos, significa que el paciente puede estar causando con un proceso de alergia y con un proceso de imitación. Aquí tenemos en este, como se mira sobre elevado, perdón, se mira como distendido, y también tenemos como, lo que nosotros podemos observar, como que si el color del índice pareciera que se estuviera chorreando, pues cual, entonces es el signo de chorreado. Eso va a evitar que el paciente tiene problemas a nivel de la circulación periférica. Y, en este caso, ¿verdad?, es leve, pero cuando se mira más, cuando se mira blanco y si no, significa que esté en proceso de curación. La mucosa se encuentra acá, pero cuando se encuentra más oscuro, la zona de piel o un proceso alérgico o la parte de lo que es la sal de periférica está comenzando a tener problemas de circulación. Es decir, el paciente comienza a experimentar los que son calambres, ahornicimientos, en los miembros inferiores principalmente, pero también puede pasar a nivel de los miembros superiores. Y eso es lo que pasa.